En este video te mostraré cómo crear una pantalla dividida en Premiere Pro. Primero, arrastraré los dos videos que usaré para hacer el efecto de pantalla dividida. Ahora, bajo Efectos, buscaré Recortar. Y lo arrastraré al clip que está arriba. Ahora, ajustaré la configuración para recortar el video. Del lado izquierdo, haré que sea el 15%. Y como pueden ver, el video ha sido recortado desde el lado izquierdo. Para el lado derecha, haré que sea el 35%. Eso debería agregar hasta el 50% del clip para que encaje perfectamente en el lado izquierdo de la pantalla. Colocaré el video superior en el lado izquierdo. Puedo hacer clic y arrastrar los valores o puedes seleccionar el título y moverlo. Ahora, moveré el videoclip inferior a un encuadre que creo que cuenta mejor la historia. Haré clic y arrastraré los valores. Ahora, añadiré una línea al centro. Ve y selecciona la herramienta pluma. Haré clic en esta posición aquí. Y la otra estará aquí. ¡Perfecto! Verás que no pasó nada. Eso es porque tenemos que aumentar el grosor de la línea. Dirígete a la configuración de forma y selecciona la flecha. Verá una lista de configuraciones. Voy a desmarcar, rellenar y marque trazo. Ahora, aumente el valor a un valor que se ajuste a sus necesidades. Esto se ve bien para mí. Sin embargo, quiero cambiar el color. Así que seleccionaré el cuadro de color y elegiré cualquier color que desee. ¡Perfecto! Esto se ve bien. Finalmente, estiraré la capa de línea para cubrir la duración de los videos. ¡Ahí tienes! Ahora han aprendido a crear un efecto de pantalla dividida con Premiere Pro. ¡Hasta la próxima!